y botas no más nos faltaría, acá lo tenemos las normas generales de bioseguridad del laboratorio usar bata, manga larga dentro del laboratorio, usar guantes, látex, buena carne en México nos han apoyado, instituciones, ya no entiendo con el ingeniero que está aquí él venía semanalmente una vez a pasar a clases, porque yo no soy de la especialidad de química y las combinaciones de situaciones, si se pagina grande toma agua limpia o no ya, estos chicos ya saben, entonces, este es un... ¿cómo se llaman niños? telescopio, este es el microscópio, ¿qué cosa se ve de aquí? ¿verdad? entonces, hemos perdido el libro, hemos perdido el libro las combinaciones que hacíamos con los chicos, les decía, aquí pareciera que, ah, aquí no, estos animales se matan pues, para usar la tensión, entonces, mire, ahí nomás se detecta el niño, un poco con olor trae, lo desecaré, ahí se aprovecha el aparato digestivo, el aparato circulatorio se coja, se cura la sangre del animal, el digestivo, ¿no? ahí nomás se entiende el niño que quiere estudiar medicina o ser un cirujano entonces, licenciada, escucha manejar esto, por ahí, vas a cortar pasaremos en la aula de crudio salve niños